hola amigos y amigos de youtube que tal están el día de hoy y hoy vamos a continuar con una serie que dejé de lado hace por lo menos un año o dos no sé si os acordáis de la serie que tenía que llegaste el episodio 45 me parece de que la primera persona de que me hable por privado le regalaba algo y así va a hacer quiero volver a continuar con la serie está vale para el próximo episodio siempre pongo una meta ya en en esto en la descripción bueno descripción no en los comentarios vale y bueno también te recuerdo que puedes seguirme a mí y abaki life en sus redes sociales que las dejaré abajo en descripción y bueno sin nada más que decir espero que os guste este vídeo si es así darle mucho apoyo compartirlo iré trayendo más bueno y comencemos bueno vamos a esta sala a decir la mera persona bueno persona persona que me hable por privado le regaño muy bien le regaño muy bien le regaño algo vamos a coger vale copiar esto a ver quién que me hablan quién es la primera persona hable me bueno de momento no no me ha hablado nadie yo aquí ando esperando cinco minutos y bueno pasemos a la siguiente sala bueno bueno vamos aquí a las clases voy a poner esto vale esto actualmente lo estoy grabando a las ocho de la mañana hora española como podéis ver ahí arriba no no a mí póngalo a prueba veamos pues l ah bueno el primero ha sido poniéndome tan gracioso vamos a ponerle algo de de abacuen ya que sólo tengo abacuen menor a mayor de abacuen artículos bueno filtro y moneda y abacuen y vamos a regalarle este pantalón aquí 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 lo subo para arriba y ahí le he dado su regalo aquí lo subo para arriba le regalo unas alas ah bueno pasé de un pantalón a unas alas de 200 y algo aquí me lo está agradeciendo así que bueno pasemos a la siguiente sala bueno vamos a a ver quién me habla aunque la sala está un poco un poco feo espero que me hable la persona si no al pan a este le bueno le voy a regalar un like y bueno con los otros de la antigua sala bueno bueno un problemilla a ver hola elvis jajaja jajaja porque todos me llaman elvis llámame david bueno o david a ver ensayo vamos a ver vamos a regalarle bueno el mismo pantalón hoy me equivoqué al poner esto lo de la así que bueno vamos a a ver dónde está el pana el pana que me habló como se llamaba no recuerdo su nombre sayo vale sayo que no recordaba su nombre era aquí filtros monedas abacoin y vamos a regalar esto y a ver a dónde está sayo 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 aquí está sayo lo pon aquí abajo porque ahí está hola 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 jajaja ory oye no oye no en el jajaja jajaja sí bueno que pasó jajajaja estoy grabando para youtube gracias pero no tenías que hacerlo con un hola era súper y luego le dije hagas eso suave seré famoso dice y yo sé así que bueno pasemos a la siguiente sala bueno y os cuento los jugadores de la antigua sala vale pues no se lo han tomado muy muy bien y me empezó y me han empezado a burlarse de mí pero bueno vamos a ver si alguien no nos habla o se callan háblenme pues bueno paro el vídeo de momento hasta que alguien me hable vamos aquí vamos a darle la oportunidad a los nuevos jugadores a ver si hay gente aquí despierta o como tío hábleme hábleme bro que te estoy dando la oportunidad de ganarte un pantalón o una camisa o algo no lo es no lo es por qué desconfía de mí no soy mala persona prueba prueba entonces prueba entonces prueba bueno bueno espero que me hablen por favor ya que llevo varias salas con mala suerte que nadie me habla bueno lo he dicho y lo primero que me lo ha el primero que me lo ha hablado es cardio así que como es una chica vamos a ver aquí aunque sea una voz yo la regalo o sea una LKWD la voz de la sala que te dice las cosas yo le voy a regalar algo ya que he tenido mala suerte y no me me esto nadie no encontraba a nadie LK cardio vamos aquí enviar 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 bueno lleva media hora si eso y todavía sigue así y bueno no pasa nada bueno he tenido que reiniciar a Bakkin para ver si si esto si le lleva la ropa pero bueno yo la ropa la he dado aunque que sea la voz esta de de la sala la LKWD vamos por aquí vamos de nuevo a a regalarle a esto L aquí no he visto nadie recién se me han borrado después de reiniciar el juego así que vamos así que bueno bueno es la primera persona que me ha hablado por privado así que es una así que es tiene un avatar de chica o sea de chica, mujer, chica de chica vemos aquí le damos a menor yo creo que aquí que esta de la ranita le quedará bien es la May, ¿no? la May Blue E12 sí le damos ahora te imaginas que no es bueno vamos a ver si alguien me habla en esta sala háblenme háblenme tengo que decir que es para un vídeo bueno vamos aquí a ver si hay aunque sea suerte ya que yo creo que no va a haber suerte en esta sala tampoco bueno como nadie me ha hablado vamos a otra sala vamos a probar suerte uy suerte en esta en esta sala a ver el Brian me dice hola bueno ya ya que chico le vamos a regalar algo por fin por fin alguien que habla después de un millón de salas chico precio menor ya que lo sabatón que tengo es para esta serie y quiero que haya para para todos le regalamos un pantalón aquí Brian 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 aquí ya está ya le regalé lo suyo lo suyo hola hola vamos a ver su reacción no ma' no ma' no no gracias bueno vamos a ser buenos y dice muy tarde un poco bueno jajaja vamos a ser buenas personas le damos le damos aquí le damos ofertas uy cross no porque solo tengo uno vamos a a darle esta camisa que creo que le quedará bien aquí está perdón lo pongo por abajo ya que la pantalla que uso no es muy muy está muy grande y por casi esto ¿sí? bueno me he hecho una extensión con la danja y quiero ver su su reacción ah bueno ahí se ha puesto el pantalón le queda fachero que fachero al pana vamos a dar like esposado ya 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 tiene hasta con esposas y todo bueno voy a ver así me quedaron los pantalones vamos a ver cómo le quedaron al pana te quedaron genial bueno vamos a probar suerte suerte en esta en esta sala hola hola xd fue rápida eh recio la había eh mandado el mensaje y vamos Scarley es chica ¿no? sí vamos por aquí en hora mayor creo que le quedará bien esto visto recientemente en el KW Olivia Lucifer Nets aquí es Scarley le damos y quiero ver lo que es su su reacción nunca pensaron que era cierto F bueno espero que os haya gustó este vídeo si es así dejar vuestro like y vuestro comentario vuestra compartición de vídeo y los amo ¿no?